Ya estamos, ya estamos, ya estamos, vamos a ver cómo es Resurgimiento en la Isla del Renacimiento Antes de que veas este video quiero decirte que estoy sorteando 3 pases de batalla de esta temporada de Warzone 2 Lo único que tienes que hacer es irte al link que está en la descripción Te va a llevar a una aplicación, te registras y sigues los pasos Que es darle like, comentar y seguirme en la aplicación Y listo, eso es todo, la aplicación se llama Z-Link y te puede servir también para ganar dinero Ahí te lo dejo Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, vamos a ver, vamos a ver si estoy jugando en Play Porque en Play fue donde salió más rápido porque si me pongo a esperar que se descargue en PC Se me dan aquí las 7 de la noche y no jugamos nada A ver, cómo es esto, se está viendo bien Claro que sí, que se está viendo bien A ver, el mapa, tal cual como aparece en esta vaina A ver el castillo, acá arriba Castillaito, castillaito Acá he atrapado, se fugió esta mierda Primer bug de Warzone Ah no, ya Si no estoy mal, creo que en Play no tiene el... Ah no, no, si tiene campo de visión Si tiene campo de visión A ver, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Mi primera caída tiene que ser... Eh, no sé Voy con mis compañeros a ver dónde No sé Vamos allá Primeras impresiones del mapa Se ve más grande que Revere Obviamente parece más a un Fortune Skip que un Revere A ver qué tal el loot Bueno, puede mejorar Hay lagazos y es que estoy en Play Oh, vale Vale, primero a Baja en Revere Mierda, ¿no se murió? Vale, muerto Mierda, aquí hay uno ¿Qué perro, cómo me matas? Perro Se ve un poquito laggeado en Play Eso no te lo voy a negar Vale, muerto Vale, los compañeros están lejos Aparecen los compañeros en esta vaina Máscara de gas Platica O haber respuesta Ok, tiramos o haber respuesta Y... Es solo en la zona Ok, perfecto Creo que tenemos para comprar la caja, ¿verdad? Vale, muerto ¡Ay, hay otro! Fuck Ok Entrega de armamento No sé si cayó o la compraron No te sabría decir Y sí, sí te sabría decir que cayó Muerto, bro Pero no me mostró los compañeros No sé si se andaba solo Ok Mierda, creo que no lo maté Me da puntos por la primera armadura Vale, muerto Perfecto Tiro lejano Vámonos Los compañeros están acá mismo Vale, muerto Perfecto Vámonos Está bien que no tenía placas Pero tampoco así Ah, vale Es que me metí un escopetazo Ok, bueno Vamos a ver cómo es la animación Del que ganó la partida Ya que no la gané Que de cuarto Bueno, no pude hacer mucho O sea, ¿qué pasó? Menos uno Y ganó Ganó el equipo Que me mató Bueno, al menos Yo quedé cuarto Con el equipo que me mató Quiero ver cómo es La animación de victoria En ese nuevo mapa De resurgimiento Normalito Llega un helicóptero Lo sube Los gráficos obviamente No son los mejores Porque estoy en play O sea, en PC Ni siquiera se me ha terminado De descargar Te suben Te llevan Bolsa de dinero Ok Vale, tiene como Misiones Vale La animación está buena La animación Está buena Es diferente No es como las otras O sea, es cada uno Bueno, esto es un bug aquí No tiene ni arma Pero la animación Dice que sí Posición número 4 Nos muestra Qué es lo que hicimos Yo solo Porque al final Pues bueno Estuve yo solo Y listo El XP que nos da Entonces de la partida 40.000 de experiencia Por una partida de revir No está mal 6 bajas Para hacer la primera partida No está nada mal Y así sería el mapa de revir Al menos mi primera partida Quizá más adelante Traiga un video Paso a paso Mostrando zona por zona Pero de momento Me gusta Se siente bien La partida es rápida No dura mucho Duró unos 10 minutos La partida 10-15 minutos Como mucho Así que la verdad De momento Me gusta Hay que probarlo Más adelante Probarlo en PC A ver qué tal va En Play Mete algunos lagazos Pero es cuestión De que bueno Es un Play 4 Así que Tampoco piámosle mucho Hay bastante dinero En el suelo Las cajas se pueden conseguir Bastante rápido En general El mapa me deja Con buenas impresiones Es mi primera partida Hay que ver qué tal Sigue este mapa Así que nada Recuerda que si te ha gustado Este video Dale a like Suscribirte Activa la campanita Para que estés enterado De todo lo que subo al canal Y nos vemos En la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil